En pie es un nuevo feriado y los ciudadanos se alistan para viajar y disfrutar de unos días de esparcimiento. Por esta razón, la provincia de Pastaza toma las debidas precauciones para que quienes visiten la provincia lo puedan hacer con total tranquilidad. Estamos hablando de alrededor de más de unas 600 personas de las distintas instituciones que conforman la Mesa Técnica de Seguridad, número 5, que están prestas o dispuestas para atender alguna situación o adversidad en este feriado que se nos aproxima. Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud, entre otras instituciones, ejecutarán un plan de seguridad que iniciará desde hoy. Estamos contando con el 100% del personal policial que se encuentra concentrado durante estos días para solventar cualquier eventualidad que se suceda. Estamos trabajando con lo que son microempresas de conservación vial, las mismas que se encuentran realizando trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo de las tres redes viales estatales. Para quienes lleguen en transporte interprovincial, la Agencia Nacional de Tránsito destinará personal en la terminal terrestre para controlar precios de pasajes y estado técnico de cada bus. A partir de las ocho de la mañana estaremos con las brigadas de control con 17 personas de la Agencia de Tránsito hasta el domingo 14, 9 de la noche, en donde revisaremos que los vehículos de transporte interprovincial salgan en óptimas condiciones, revisaremos en las ventanillas que se cobre la tarifa diferenciada. Con todo este contingente, Pastaza asegura que tanto residentes como visitantes podrán disfrutar en total seguridad de todas las actividades que se han preparado para este feriado. Informó desde Pastaza, Javier Benalcázar y Nunque.